¿Cuáles han sido los juegos de los cuales los jugadores, o sea, tú que estás viendo este video, se olvidaron? A mí ahorita mismo se me viene a la mente uno, y ese vendría a ser todos los juegos relacionados a los juegos del calamar. Estoy seguro que el 90% que están viendo este video vieron la serie de los juegos del calamar, o al menos escucharon sobre ella. Que si no sabes de qué trata o nunca te interesó, te resumo así rápido, era un tipo que tenía muchas deudas en el Coppel y Electra. Le iban a embargar la casa, bueno, de hecho creo que vivía con su madre, no recuerdo bien. Y el tipo se vio obligado a participar en unos juegos, primero que nada bastante sospechosos, pero que se doblegó ante la oferta y ante la palabra de dinero. Porque si, eran unos juegos que le ofrecían mucho dinero, así le dijeron al tipo, el tipo accedió, dijo, oh, oh, qué chido. Y transcurrió todo lo de la serie, todos estos jueguitos, y llevó a la creación de todos estos juegos en Roblox. Sí, por cierto, ya sé que soy muy malo para resumir. Pero bueno, el primer juego que se me vio a la mente que, a ver, primero que nada no es que esté olvidadísimo. Tiene 13.000 personas, 3.100 para ser exactos, personas jugando ahorita mismo, que la verdad son bastantes personas, 3.000 son bastantes personas. Pero que en su momento, yo recuerdo bien que tenía, llegó a tener 80.000 personas y no es que hasta más. Ahora, compara 80.000 con 3.000 es prácticamente, no es ni el 10%, ¿sabes? Todos estos de aquí también lo están, mira, 60, 13 personas, 217, 606, cero. El que se hizo más popular por ser más parecido a la serie, terminó siendo este. Así que vámonos allá, yo no me enrollo más. Vamos a jugar la temporada 1, que vendría a ser la versión clásica de los juegos del calamar. Pero bueno, yo simplemente voy a esperar aquí y quiero que tú ahorita mismo en los comentarios me pongas cuáles han sido los juegos que tuvieron su momento de fama y ahorita no tienen ni 1.000, ni 100, donde a tiro no hay nadie jugando. Dice, bienvenidos a los Squid Games. A ver, todos se saben esto, ¿ok? Llega al otro lado, si esto está hiper mega fácil. Y si no, yo te lo explico. Aquí ya apareció abajito, pero yo te lo explico. ¡Uf! Uy, a ver, me va a resultar un poquito difícil el hacer esto, pero... O sea, el jugar mientras hablo, porque... La verdad es que es bastante difícil, aunque tú no lo creas. ¿Qué es esto? ¿Por qué trae una pistola ese peito winner? Pero sí, es básicamente lo que estás viendo. Somos bastantes jugadores. En un campo así, y lo único que tenemos que hacer para sobrevivir es pasar esa línea roja. Desde la línea esta que estábamos, o sea, tenemos que llegar a esta meta. Mientras, dice luz verde. ¿Cuándo dice luz roja? Es cuando la muñeca se voltea. Es cuando nos está viendo. Si nos movemos en ese tiempo, vamos a valer queso. Si aquí yo me muevo, me mata. Si me muevo la luz verde, no me pasa absolutamente nada. Así que yo ya gané. Simplemente toca esperar a los malditos bots y noobs, que no se lo han pasado aún. Y yo qué sé. A ver, no sé si me podré subir a esta muñequita pedor. Ah, al parecer no me puedo subir al árbol. Ah, sí puedo. No, no puedo, no me lo puedo creer. ¡Oh! Se enterró. Ah, mira, estoy en la cabeza de la mona. Perfecto, estoy en la cabecita de la mona. Bueno, al parecer... Uy, mira, ya están todos muertos. Pero es que ¿por qué no se lo pueden pasar? Oye, ¿será que ya se lo habrán pasado? No me mata si... No me mata si...